Música Vecinos, trabajadores y visitantes de Miraflores participaron en el primer simulacro nacional de sismo y tsunami 2017. Se activaron los protocolos de emergencia que buscan garantizar la seguridad en el distrito ante un eventual desastre natural. En el marco del Día del Juego, nuestro programa de deportes y recreación, Renuévate, ofreció un festival lúdico en la avenida Larco, donde se reunieron grandes y chicos alrededor de clásicos pasatiempos familiares. Más de mil tipos de pan se pudieron degustar durante la sexta fiesta francesa del pan. Nuestra panadería municipal, Mi Pan, participó con innovadoras y nutritivas propuestas como los panes de multigranos andinos, pan con sangrecita, crisinos con charqui, opciones libres de gluten, además de su tradicional pan francés bajo en sal, entre otros. También inauguramos la Feria Artesanía de Vinchos, donde se viene exponiendo lo mejor del arte y técnicas ancestrales ayacuchanas. Puedes visitarla hasta el 11 de junio en el Parque Kennedy. Conscientes de la importantísima labor que cumplen nuestros recicladores, el municipio rindió homenaje a quienes cada día se encargan de trasladar los residuos reciclables para reutilizarlos y disminuir la contaminación en el ambiente. Cada primer domingo del mes la entrada a los museos es gratuita, por eso te invitamos a conocer los museos ubicados en el distrito de Miraflores. Las opciones te llevarán por rutas históricas, gastronómicas y artísticas. ¡Visítanos!